Ya me conocés, soy candidato a diputado para las próximas elecciones provinciales. Sigamos trabajando juntos por más seguridad a través de una profunda reforma policial. Por más educación que garantice jardines de infantes, presupuesto educativo y salarios justos docentes. Y por más trabajo a través de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo.